Y en cuanto a los contactos estrechos, buscamos siempre, como dijo Virginia, pasan todos a estar en ASO, en aislamiento social obligatorio, por 14 días. Eso también es importante poder recalcar, de que si hay una persona que se encuentra cumpliendo el ASO por ser contacto estrecho de un caso positivo para COVID o sospechoso, es necesario que esto lo podamos cumplir, que yo pueda saber que no puedo salir de mi casa por 14 días. De esa investigación, o sea, tenemos un caso índice, se van a desprender contactos estrechos. Esos contactos estrechos son los que van a quedar en aislamiento por 14 días. Esos van a ser evaluados. Los que están sintomáticos se hisopan con los equipos de personas, del equipo de salud que se encuentra hisopando en domicilio. Si sale algún positivo de ahí, se van a desprender nuevas investigaciones de los contactos del contacto. ¿Se entiende? Y así es como se va abriendo el abanico que ahora justo estamos armando con Ministerio para poder mostrarles gráficamente cómo fue que se desprendió el brote en la ciudad. Y como vos decís, cómo se fueron desprendiendo los positivos del contacto del contacto. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv Y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.